El Ayuntamiento de Santander ha adelantado este año el encendido del alumbrado navideño, en servicio desde el 27 de noviembre, para contribuir a animar y dinamizar el centro de la ciudad como medida de apoyo al comercio local, atendiendo así una demanda de los propios comerciantes. Esta vez, más de 244.000 lámparas, todas ellas de tecnología LED, adornarán las principales calles de la ciudad hasta el 6 de enero. En total, 133 arcos de 8,10 o 12 metros y 105 motivos sujetos a las farolas, 250 bolas en los árboles y 1.100 metros de guirnaldas, 3 letreros con el mensaje Feliz Navidad y 3 columnas de alumbrado decoradas con guirnalda con efecto pino. La iluminación navideña permanecerá encendida a diario de 6 a 11 y se ampliará hasta la medianoche los viernes, sábados festivos y víspera de fiesta. El día 27, coincidiendo con el encendido, se van a organizar actividades en la plaza del Ayuntamiento, donde habrá actuaciones y espectáculos dirigidos principalmente al público infantil, junto con otras sorpresas y el reparto de dulces por cortesía de la constancia. El Ayuntamiento ultima además el programa lúdico, que servirá para amenizar las fiestas navideñas en la ciudad y otras actividades ya tradicionales, como la instalación de la pista de hielo o la apertura del mercado de Navidad. El mercado navideño se va a instalar en la plaza de Farolas del 4 de diciembre al 6 de enero, en horario ininterrumpido, de 10 a 22 horas, organizado por la Asociación Cultural Mercado Navideño de Santander, con la colaboración del consistorio. También el 4 de diciembre abrirá al público la pista de hielo, que se instalará en la plaza porticada hasta el 10 de enero.